Bien. Bien, en esta segunda parte vamos a continuar viendo la práctica número uno, pero ahora la parte de transcripción, ¿vale? La transcripción. Y como comentamos, esto va a ser relativamente corto, como comentamos anteriormente, cuando tú haces una entrevista de profundidad o un focus group, lo que haces es tener una interacción con una persona en base a un guión. Entonces, una serie de preguntas y esa persona individual o ese grupo de personas te dan respuestas. Y es muy recomendable, como hablaba anteriormente en relación a la práctica número uno, si podéis hacer la entrevista en profundidad y los focus groups de forma online, con Zoom o con alguna plataforma de estas, mejor, porque eso te permite grabar la calidad del sonido en mejor. Si tú haces una entrevista, por ejemplo, en el curso social con el móvil, pues la calidad a veces deja que desear. Si lo haces en una sala más pequeñita y más cerrada, pues que también se puede hacer con el móvil. Tampoco es necesario grabar la imagen. En todo caso, se podría grabar si la imagen ayuda muchas veces. La imagen ayuda porque vamos a ver en la última práctica que hay una parte denotativa. Pero si a veces tenéis dificultad y tenéis que grabar solamente el audio, también se puede. Pero evidentemente se necesita tener la imagen, el audio o ambas. Entonces, el proceso de transcripción básicamente es cuando nosotros tenemos un estudio y hemos recogido la información, el proceso de transcripción significa pasar la información que está en audio, digamos así, a un papel. ¿Por qué a un papel o a un archivo? Porque luego nosotros vamos a utilizar un programa, en esta asignatura al menos, un software para poder analizar cosas. Vamos a hacer análisis en tres niveles. El programa que vamos a utilizar se llama Atlas TI. Ahora luego lo pasaré antes de terminar la clase. Atlas TI. Y ese programa, lo que nosotros le metemos para poder analizar es lo que se llama documento primario. Un documento primario básicamente es un documento de Word o de PDF donde están las preguntas de los entrevistados y las respuestas, la transcripción. Entonces, vamos a ver los diferentes elementos que están relacionados con la transcripción. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es el registro. El registro significa cómo lo vamos a grabar. Ojo con el tiempo. Y esto lo digo por experiencia personal. Tengo que tener certeza de que la plataforma que voy a utilizar o la cámara que voy a utilizar o el móvil que voy a utilizar me permite grabar la totalidad de la entrevista. Y me explico. Hay muchas plataformas. Este video lo estoy haciendo con Zoom. Y Zoom tiene un límite si no pagas. Y hay que tener muy claro cuál es el límite. Porque tú imagínate que tu límite es media hora, por decirte un número, y tú te pasas de esa media hora. Tú piensas que se está grabando. Pero cuando sacas la información, solo se ha grabado la gente. Si era una hora de la entrevista, la primera media hora. Y el resto lo has perdido. Eso te puede pasar por la plataforma. Te puede pasar con una cámara de vídeo. Que no tenga suficiente memoria. Que no tenga suficiente batería. Son cosas que pasan y pasan muy habitualmente. Móvil. Con el móvil también. Tenéis el móvil un poco petado. Haces un vídeo un poco largo. Y todo esto hay que tenerlo en la mente. ¿Vale? Porque puede pasar. El registro es muy importante. ¿Cómo vamos a grabar? Y eso dependerá un poco de qué elementos son importantes a la hora de transcribir. O de hacer, digamos, de recoger la información. Esto lo veremos también en teoría. Pero aquí en la práctica os lo voy a comentar. Por ejemplo, la sala. Es decir, evidentemente será diferente si estamos hablando a nivel profesional y a nivel de aprendizaje. A nivel de vosotros. De los trabajos. Pero evidentemente, a nivel de elementos físicos, el espacio, la sala es muy importante. Si yo tengo una sala profesional, evidentemente con un montón de altavoces y demás, de cámaras, pues la grabación va a ser óptima. Cuanto más óptima sea, mejor va a ser el análisis. En vuestro caso, si quisierais recoger información, teníais que intentar buscar sitios donde hubiera un nivel de ruido bajo. Ruido social, muy mala opción. Sitios así. Que estén cerrados. Porque el que esté cerrado se graba mucho más el mejor sonido que si lo haces a las afueras. Más cosas. Buena iluminación. Pues si tienes que grabar, la iluminación no es muy buena, podemos tener problemas. Donde hay privacidad. Aunque se están haciendo entrevistas en profundidad o incluso focus groups, los individuos pueden estar condicionados por el hecho de que los están viendo, que están formando parte del estudio. Yo aquí en la Uni, por ejemplo, de Alicante, un sitio que recomiendo para hacer un focus, si quisierais, si queréis ir físico o para hacer entrevistas en profundidad, son en las salas de trabajo que hay en las bibliotecas. Las reservas, eso tiene un buen sonido, lo cierras, está bien insorrealizado. Registro de audio. Pues evidentemente, cuanto más profesional sea, mejor. Y aquí lo que decíamos antiguamente de tener unos aparatos súper complejos y tal, es relativo, ¿no? Porque ¿cuántos tenéis móviles de esos de 1.500 euros o de 1.200 euros que graban de la leche? Esos iPhones súper de la leche que los pones ahí y graban mejor que una videocámara. Entonces, aquí lo que importa es la calidad. Puede ser un móvil perfectamente. Si es un móvil, bueno, si es un móvil cacharro como el mío, pero igual no tanto. ¿Vale? Entonces, el registro de audio, si se puede registrar vídeo, mejor. Porque luego, cuando hagamos el análisis de la información, en el registro de vídeo podemos analizar cuestiones emocionales de los individuos. Hemos envisionado el vídeo, vemos cosas concretas y podemos referirnos. Eso enriquece los estudios cualitativos. Si hay vídeo, mejor. Y si no hay. Registro de audio, registro de vídeo. Si queremos registrar... Ahora bien, segunda cuestión. Para fase de planificación. Tenemos que pedir autorización expresa a los individuos para grabar vídeo. Para grabar vídeo también. Pero para grabar vídeo necesitamos tener su autorización expresa. ¿Qué pasó? Se fue. No pasa nada. Esto es porque ya se ha terminado de... Luego lo... Se ha terminado de... Entonces, a nivel del código ético, de sumar, que recordaréis del año pasado, si yo quiero tomar imágenes de los individuos, tengo que pedir autorización expresa. Pues una autorización podría ser la siguiente, cuando empiezas la entrevista en profundidad, o el focus decir... Bueno, mi nombre no sé cuántos, estoy haciendo un estudio no sé cuántos. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Estás de acuerdo con que grabamos imágenes y sonido, no sé cuánto? Está grabado. Como si te hubiese escrito un papel. Grabado. De antemano. Segunda cuestión. Elementos intangibles. La transcripción. ¿Vale? Tenemos que tener claro, bueno, los eventos intangibles, evidentemente, incentivos... Bueno, voy a empezar por los incentivos. Cuando vas a hacer la recogida de información, si a los individuos les das incentivos, tienen más probabilidades, primero, de que te contesten verazmente. Y segundo, que dediquen el tiempo necesario. Entonces, no digo de cara a la asignatura, como veis, no es necesario, pero de cara a un trabajo profesional, pues hay que guardar parte del presupuesto. Para pagarle a los entrevistados, ¿vale? Luego, a nivel del análisis, tenemos que tener en antemano, tenemos que tener muy claro cómo va a ser el análisis. Si nosotros vamos a utilizar algún tipo de software, como Atlas TI, hay muchos otros. Hay software cualitativo. Hay muchos software cualitativo. Nosotros, en este caso, hemos utilizado Atlas TI. Ese Atlas TI nos requiere que tengamos un documento primario bien transcrito, completo, bien organizado, porque vamos a meterlo en un software. Hay muchas veces que el estudio cualitativo se hace a mano, ¿vale? Se hace más intuitivo, menos científico. O, al menos, no tan apoyado en un programa. En ese caso, pues la transcripción exacta no es tan importante. Bien, y a nivel de transcripción, pues bueno, os voy a plantear algunas alternativas. Una alternativa sería grabarlo. Y pues mira, tengo Zoom, como estamos haciendo esta clase. Lo grabamos y luego, pues alguien se sienta, te va a llevar un ratito, con un documento de Word y va poniendo play, 5 segundos. Play, 5 segundos. Y pues nada, al rato, largo, largo, lo tiene transcrito. Eso es una opción no interesante. La opción que yo recomiendo es que busquéis cualquier tipo de plataforma que transcriba. Normalmente, el software, algunos software de investigación cualitativa, te transcribe automáticamente. En el Atlas C y versión 8 que vamos a utilizar nosotros, no transcribe automáticamente. Puedes juntar el vídeo con la imagen, pero no te lo transcribe. Hay muchas plataformas online que te lo hacen. Como vosotros sois más inteligentes que yo, como os digo, puede que alguno encuentre una plataforma cojonuda. La mayoría de ellas tienen un pequeño problema, que es que son de pago. Entonces, tú coges el vídeo o el audio, lo subes y te sacan un Word cojonudo. Pero solo te deja que los vídeos tengan una longitud X. Te hicieron, por ejemplo, algunos de los compañeros del año pasado que encontraron algunos software de estos buenos. Dijeron, mira, mi entrevista dura media hora y esta plataforma, o 40 minutos, y esta plataforma solamente me deja 20 minutos. Pues cojo el vídeo, me lo llevo a un programa, lo corto en dos, pongo primero uno y luego dos. Por ejemplo, podéis tener la que ya queráis y la que sea mejor. Ahora bien, cualquier programa de transcripción automática, ningún programa, mejor dicho, ningún programa de transcripción automática es infalible. ¿Qué significa? Que tú lo pasas por ese programa, te genera ese documento de Word de 5 páginas, pero te toca sentarte igualmente, una vez por lo menos, a ver el vídeo y ver si lo que ves en el vídeo, lo que escuchas en el vídeo, es lo que pones. Porque el programa no es perfecto. Es así. Esa revisión de la transcripción hay que hacerla. No pasa nada, porque además te permite ver el texto bien. Otra opción, Word tiene, las nuevas versiones de Word tienen una alternativa que se llama Word Dictate. Word Dictate lo que te permite es dictar para las personas que por su situación o porque no les gusta tocar el teclado, o que no pueden, puedan trabajar con Word. Entonces, hay un pequeño microfonito en Word, os pongo un par de vídeos ahí que lo podéis buscar, ¿vale? Hay un pequeño microfonito, Word Dictate, o dictar de Word. Muy fácil. Entonces, lo que hace simplemente es que tú le pones, le das un documento de Word, le das ese botoncito y todo lo que digas por el micro lo transcribe. Pero si tú lo tienes grabado en el móvil, por ejemplo, o lo tienes en Zoom y lo puedes reproducir con el móvil, pues lo puedes poner al lado del micro y te lo graba de puta madre. Yo lo hago así. No voy a mente. Cuando hago una transcripción, no suelo hacer así. Como no es infalible una vez más, cuando termina de hacerse toda la grabación, pues tú te sientas, te lo vuelves a poner y lo repasas un poquito. Pero va muy bien. Otra opción que tenemos es 360 Conventer. Es otra plataforma. Esa plataforma está muy bien porque te permite meter muchas cositas. Si os fijáis, vídeo to text, es un vídeo, audio to text, speech to text, YouTube to text, text to speech. Es decir, te permite hacer una cosa interesante, que no lo vamos a hacer en esta asignatura, pero que sepáis que se puede hacer. Yo, de hecho, voy a presentar un trabajo que tenemos en una revista internacional, con gente de Argentina, en la que tenemos un análisis cualitativo de campañas que han llevado a cabo los gobiernos en relación a la protección del medio ambiente, conservación de agua y demás. En la cual, se descargaron, se hizo una revisión exhaustiva de un montón de países de Latinoamérica, todas las campañas de los últimos X años, se descargaron los vídeos de YouTube y esos vídeos se transcribieron, utilizando plataformas de este tipo. Y se analizó la transcripción de esos audios, aparte de las imágenes. O sea, que también puede utilizarse la investigación cualitativa para análisis de campañas. De hecho, se utiliza mucho en publicidad para análisis de campañas. Como veis, esto no es solamente la asignatura, se utiliza, y se utiliza mucho. ¿Vale? Eso os lo enseñaré un poquito más adelante. Entonces, una vez tengáis el vídeo ese de media hora y lo hayáis metido al programita, lo que os tocará será editarlo. Simplemente os tocará hacer lo siguiente, ponerle un título, por ejemplo, Entrevista a María Sánchez, 22 años, Alicantina Estudiante, un título, que identifique esa unidad primaria. ¿Vale? Luego, a partir de ahí, iremos Pregunta-Respuesta, Pregunta-Respuesta. El programita de Google Dictate o cualquiera de estos, lo que te va a hacer es escribírtelo todo del tirón. No te va a hacer salto, no te va a diferenciar si esto lo dijo Juan, esto lo dijo María. Te lo va a poner todo del tirón. Entonces, tú tendrías que ir poniendo, ¿Entrevistado? Pregunta 1. ¡Pam! Respuesta 1. Respuesta. Sí, eso será en un Focus Group, en una entrevista en profundidad. En un Focus Group será más complejo, porque ahí tendrás, Entrevistador, Pregunta 1. Y tendrás, Entrevistado 1, Respuesta. Entrevistado 2, Entrevistado 3. Y luego, interesante, cuando hagáis esto, ponerle fecha, lugar de la entrevista, no poner nombres reales, puedes poner el nombre, María, pero no lo pones completo. Porque lo mismo, Esomar, tenía en su código ético un elemento que era la minimización de los datos. Si tú esa entrevista la llevas transcrita en el pendrive y lo pierdes, si pones todos los datos de contacto de la persona, eso es un delito. Perder información de un estudio en el cual puedes identificar a los individuos es un delito. Si tú quitas y pones simplemente María, o Entrevistado 1, y si se te pierde, pues es María. ¿Cuántas Marías hay? ¿Vale? Sustituyólo con un acrónimo, podéis poner Entrevistado 1, 2, lo que sea. Y luego, pues, se os quedaría, por ejemplo, de esta forma, el documento. Cuando ya tuvierais la transcripción ya escrita, Introducción, Pregunta 1, Respuesta 1, Pregunta 2, Respuesta 2, todo bien organizadito, ese documento de Word se pasaría a PDF. Y ese documento en PDF sería el que utilizaríamos en Atlastic. Porque el Word tiene un problema, que según con qué programa lo abras, sabes que cada vez cambia. En cambio, en PDF es inmutable. Si lo trabajas en PDF, no se puede, lo cambia, según con quién lo abras. Y bueno, básicamente, esto es lo que quería daros en relación a transcripción. ¡Gracias!